Si en aflicciones tu vida está y los problemas te hacen flaquear Hay un poder que te ofrece su amor, es Jesucristo mi salvador Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos dispuesto el estar, para dar ánimo al que desmayó Si es difícil a ti continuar, busca más fuerzas y arriba vendrán No desmayemos, que pago tendrá, el que persiste sin desmayar Para dar ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos dispuesto el estar, para dar ánimo al que desmayó Poco es el tiempo que hemos de estar, en este mundo de vanidad Viene del cielo, Él lo prometió, para llevarnos al nuevo hogar Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos dispuesto el estar, para dar ánimo al que desmayó Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, Gracias por ver el video.